Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Programa de Intervención Temprana PRITE Buenos días, mamá, papá, familia En esta octava semana de Aprendo en Casa Les traemos un nuevo programa producido por el Ministerio de Educación Elaborado para niñas y niños de 24 meses de edad Con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad O en riesgo de adquirirla Los invitamos a participar de la actividad de hoy Tomo mis bebidas sin ayuda Donde tu hija o hijo aprenderá a tomar sus bebidas sin ayuda Y a sentir seguridad en compañía de su familia Antes de comenzar con la actividad Debes tener listo lo siguiente Utensilios de alimentos Vaso, servilleta de papel o tela Y alguna bebida Puede ser agua, leche, etc. Puedes preparar los músculos de la boca de tu hija o hijo Para empezar la actividad a través de mensajes orofacial Realiza ligeros toques y repítelos 8 veces cada uno Número 1 Con los dedos pulgares Desde el inicio de la nariz Hacia el entrecejo y la frente Número 2 Con los dedos pulgares Desde los lados de la nariz Hacia las orejas Pasando por los pómulos Número 3 Con los dedos índice y medio Uno entre la nariz y el labio superior Y el otro debajo del labio inferior Desde el centro de la boca Hacia las orejas Número 4 Moviliza ambas mejillas En forma circular Hacia las orejas Número 5 Con los dedos pulgares Entre la nariz y el labio superior Desde el centro hacia afuera Número 6 Con los dedos pulgares Debajo del labio inferior Desde el centro hacia afuera Número 7 Con el dedo índice Desde el mentón Hacia el labio inferior Número 8 Con el dedo índice Desde la parte de debajo de la barbilla Hacia la garganta Estamos listos para el desarrollo de la actividad ¡Empecemos ahora! Recuerda que la comunicación con tu hija o hijo Debe ser cariñosa Alegre Con gestos agradables Y respetuosos Que fortalezcan su vínculo afectivo Por eso es importante Generar un ambiente armonioso Y comunicativo Antes, durante y después De las actividades Ahora organiza un espacio cómodo Y libre de cualquier objeto Que pueda ocasionar algún daño En tu hogar Para realizar el juego Las estatuas Ten listo cualquier dispositivo Que provea de música Como una radio Celular O televisión Para realizar la actividad Explícale a tu hija o hijo Que van a bailar juntos Pero que en cualquier momento La música va a parar O detenerse Es ahí cuando ella o él Debe quedarse quieto En la posición en la que se encuentre Y cuando la música continúe Podrá moverse nuevamente Como lo desee ¿Listos? ¡A bailar! Tú puedes ayudar a tu hija o hijo A moverse al ritmo de la música De manera lenta Rápida O muy rápida Para adelante Para atrás Etcétera Cuando se están moviendo Pare la música Y ayuda a tu hija o hijo A detenerse Si se sigue moviendo Le indicamos que perdió el juego Pueden participar otros miembros De la familia en el juego Para hacerlo más divertido En caso tu hija o hijo Necesite recibir algún tipo de ayuda Es importante acompañarla O acompañarlo en el proceso Y considerar algún tipo de adaptación Según su ritmo Y forma de aprendizaje Te recordamos Que esta sesión Está dirigida Para niñas y niños De 24 meses de edad Donde aprenderán A tomar sus bebidas Sin ayuda ¡Continuamos! Después de jugar Y estar más motivados Invítala a tomar un refresco Pero antes Recuérdale Que deben lavarse las manos Durante 20 segundos Acompaña la acción cantando A lavarse las manos A lavarse las manos Con agua y jabón Mucho amor Para que siempre estén limpias Que sea una sensación Sí, señor Y que las enfermedades No nos puedan atacar Porque con las manos limpias Siempre sanos vamos a estar A lavarse las manos A lavarse con agua y jabón A lavarse las manos A lavarse con agua y jabón A lavarse las manos Con agua y jabón Mucho amor Con una refrescadita Que nos dure un montón Antes de las comidas Sí, señor Y después de jugar Sí, señor Siempre una lavadita A nuestras manos Vamos a dar Al término de esta amena canción Pídele que te acompañe Al lugar donde siempre Toman sus alimentos Crea un ambiente de confianza En el que él o ella Se sienta segura O seguro de manipular los objetos Aún así Se le caiga algo Ahora Ayuda a tu hija o hijo A sentarse de manera adecuada Y entrégale el vaso Con lo que desea tomar Agua Jugo Agua de hierbas Emolientes U otras bebidas Coloca a su lado Una servilleta Y enséñale Que puede limpiarse con ella Cuando se ensucie O derrame algo Señalando el vaso Dile qué bebida contiene Y luego pregúntale Por ejemplo ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es? ¿Leche o agua? Espera su respuesta Y lo repites En caso que no responda Tú le das la respuesta Es agua ¡Bravo! Muy bien Luego dile Vamos a tu leche Enséñale cómo sujetar el vaso Con las dos manos Y ayúdalo a probar Para que luego pueda hacerlo Ella o él Por sí solo o sola Repite la acción Hasta que termine O anímalo a repetirlo Varias veces Si ya no desea Déjalo Para que lo beba Después de otra actividad Puedes animarla O animarlo A cantar contigo ¡Hora de beber! Jugando en el parque Con todos mis amigos Si tengo sed yo digo A ver, a ver, a ver Que es hora de beber A ver, a ver, a ver Aguado y a beber Cuando hace calor Aunque no tenga sed Repito alguna vez A ver, a ver, a ver Que es hora de beber A ver, a ver, a ver Aguado y a beber Al hacer ejercicio Deporte o gimnasia Digo con mucha gracia A ver, a ver, a ver Que es hora de beber A ver, a ver, a ver Aguado y a beber Con esta linda canción Ahora tu hija o hijo Sabe la importancia De las bebidas Para nuestra salud Recuerda siempre Que tu hija o hijo Requiere ser reconocida O reconocido Sentirse motivada O motivado Y sobre todo Sentirse amada O amado Para poder seguir Aprendiendo Finalmente Mamá, papá Debes tener en cuenta Que Si tu hija o hijo Presenta alertas Del trastorno Del espectro autista Es importante La anticipación Con apoyos visuales De sus alimentos Y establecer La hora y lugar De sus comidas Si tu hija o hijo Presenta discapacidad motora Es fundamental Mantener una adecuada Postura y alineación Así como Variar de posición Cada cierto tiempo Que si tu hija o hijo Presenta rigidez Debes presionar Y vibrar Es decir Hacer temblar Solo el codo Y o la rodilla Por detrás de su codo O por delante De su rodilla Para ayudar A que tu hija o hijo Puede extender los brazos O las piernas Si tu hija o hijo Presenta discapacidad visual Es fundamental Estimular su tacto Y el olfato Por ello Es importante Que pueda acoger Todos los objetos Y alimentos Relacionados A su alimentación Nombrándolas Una a una Así como Cada acción Que realicen Ayuda a tu hija o hijo A que explore con sus sentidos Con mayor curiosidad Siempre con el cuidado necesario Trata de no saturar el ambiente Con demasiados ruidos Recuerda que el mejor sonido Para estimularlo O estimularlo Es tu voz Si tu hija o hijo Presenta discapacidad auditiva Y la familia Conoce la lengua De señas peruana Utiliza el signo O seña Para cada actividad Si la familia No conoce La lengua De señas peruana Establece una seña O gesto particular Para la acción O acciones Que realice Mientras van aprendiendo La lengua De señas Peruana Si tu hija o hijo Usa audífono Y o tiene implante coclear Y hace uso De sus restos auditivos Ubícate frente a ella O a él Mirándola O mirándolo De frente al rostro Para favorecer La lectura Labiofacial Y al hablarle Dirígete por el lado Que tenga más resto auditivo Para promover Su percepción Y comprensión auditiva Si tienes una hija O hijo Con alteraciones sensoriales Recuerda Que las circunstancias Actuales Pueden hacer Que tu hija O hijo No logre Controlar O regular Sus emociones Por eso Es muy importante Aprender a reconocer Dichos momentos Para brindarle Calma Y seguridad Así como Mantener también Tu tranquilidad Brinda A tu hija O hijo Experiencias Sensoriales De movimiento Presión Vibración Táctil Entre otros Que le permitan Sentirse Cómoda O cómodo Y en control Llegamos Al final De esta edición Hoy Tu hija O hijo De 24 meses De edad Con necesidades Educativas Especiales Aprendió A tomar Sus bebidas Sin ayuda Y a sentir Seguridad En compañía De su familia Los invitamos A la siguiente Sesión Preparada Para niñas Y niños De 36 meses De edad Con necesidades Educativas Especiales Asociadas A discapacidad O en riesgo De adquirirla Aprendo Programa De intervención Temprana Prite Buenos días Mamá Papá Continuamos Con una sesión Más De Aprendo En Casa Para niñas Y niños De 36 meses Con necesidades Educativas Especiales Asociadas A discapacidad El tema De hoy Colabora En la preparación De mis alimentos Donde tu hija O hijo Aprenderá A colaborar Con agrado En la preparación De sus alimentos Y a reconocer Sus intereses Y diferenciarlos De los otros Antes de iniciar La actividad Debes tener listo Lo siguiente Utensilios De cocina Como por ejemplo Cucharón Cuchara De palo Plato Cuchara Tazón Entre otros Servilleta Puede ser De papel O tela Y de almuerzo Sugerido Como la sopa Segundo Refresco Y o fruta Puedes preparar Los músculos De la boca De tu hija O hijo Para empezar La actividad A través De masajes Oro facial Realiza Ligeros toques Y repítelos Ocho veces Cada uno Número 1 Con los dedos Pulgares Desde el inicio De la nariz Hacia el entrecejo Y la frente Número 2 Con los dedos Pulgares Desde los lados De la nariz Hacia las orejas Pasando por los pómulos Número 3 Con los dedos Índice Y medio Uno Entre la nariz Y el labio Superior Y el otro Debajo Del labio Inferior Desde el centro De la boca Hacia las orejas Número 4 Moviliza Moviliza Ambas mejillas En forma circular Hacia las orejas Número 5 Con los dedos pulgares Entre la nariz Y el labio superior Desde el centro Hacia afuera Número 6 Con los dedos pulgares Debajo del labio inferior Desde el centro Hacia afuera Número 7 Con el dedo índice Desde el mentón Hacia el labio inferior Número 8 Con el dedo índice Desde la parte De debajo De la barbilla Hacia la garganta Ahora sí Estamos listos Para el desarrollo De la actividad Empecemos Ahora Hoy Anima a tu hijo O hija A realizar Una manualidad Juntos La gorra De cocinero Para ello Necesitarán Papel O cartulina Goma Tijeras Lapicero O plumón Coloca el papel O cartulina De forma horizontal Y aplica la goma En la parte inferior De extremo A extremo Considera Un grosor De 5 centímetros Dobla el papel O cartulina Por la mitad De tal forma Que ambos extremos Se peguen Con ayuda De las tijeras Realiza cortes Cada 3 centímetros Comenzando Por la parte Doblada Del papel O cartulina Una vez Que la goma Ha secado Escribe ahí El nombre De tu hija O hijo Cierra el papel O cartulina Haciendo una circunferencia Y échale goma Para reforzar El pegado Si lo requiere Ahora que ya Tienes su gorra Lista Dile a tu hija O hijo Ya llegó la hora De cocinar Y tú serás Mi ayudante Colócale la gorra De cocinero Y dile Te queda muy bien Estás listo Para cocinar Pueden aprovechar Este momento Y cantar juntos Soy una taza Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato playo Plato hondo Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express ¡Chu! 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 Soy una taza Una tetera Una cuchara Un cucharón Un plato playo Un plato hondo Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera Soy batidora Y una olla express ¡Chu! ¡Chu! Te recordamos Que esta sesión Está dirigida Para niñas y niños De 36 meses de edad Donde aprenderán A colaborar En la preparación De sus alimentos Continuamos Ahora Menciónale a tu hija O hijo Que debe lavarse las manos Durante 20 segundos Antes y después De ayudarte En la preparación De alimentos Al momento De preparar la sopa Elige los alimentos E ingredientes Que tu hija O hijo Pueda pelar O desgranar Por ejemplo Las arvejas Frijolito Habas Choclo Etcétera Sienta a tu hija O hijo A la mesa Y coloca delante De ella O él Los alimentos Que puede pelar Y un recipiente Donde colocarlos Muéstrale El alimento Dile el nombre Y luego Pregúntale ¿Qué es esto? ¿Cuál es la arveja? ¿Hava O frijolito? Espera su respuesta Refuerza su forma Comunicativa Y reconoce Sus logros ¡Excelente! ¡Muy bien! Una vez Que han terminado De pelar Los alimentos Para la sopa Permite Que sea Ella O él Quien coloque Los ingredientes En la olla Vacía Y luego Llévalos tú A la cocina Al momento De preparar El segundo Elige Los alimentos Que pueda manipular Como por ejemplo El arroz Ahora Dile Vamos a revisar El arroz Para que no tenga Ningún residuo Enséñale Cómo hacerlo Y luego Deja que ella O él Realice la acción Una vez Que han terminado De revisar Los alimentos Para el segundo Permite Que sea Ella O él Quien coloque Los ingredientes En un recipiente Y luego Llévalos tú A la cocina Con su compañía Ahora Para preparar El refresco Pregúntale Cual le gusta más Y prepárenlo juntos Por ejemplo Una limonada Coloca el recipiente De refresco Delante de ella O él Enséñale Echar un poco De azúcar Y mezclar Con el cucharón Luego Deja que ella O él Realice la acción Corta los limones Con cuidado Y dile Que necesitamos Tener cuidado Con el cuchillo Porque nos Podemos cortar Al tener Los limones Partidos Por la mitad Puedes pedirle Que te ayude A exprimir Los limones Con la mano O con un exprimidor Mezclen bien Utilizando el cucharón Y cuando ya Estén listos Pruébenla juntos Y disfruten De una rica Limonada Hecha en casa Recuerda Que tu hija O hijo No debe acercarse Al fuego Hoyas calientes O cualquier elemento Que pueda causarle daño Finalmente Mamá Papá Debes tener en cuenta Que Si tu hija O hijo Presenta alertas Del trastorno Del espectro autista Recuerda Que es importante La anticipación Con apoyos visuales De sus alimentos Utensilios Acciones Así como Establecer la hora Y lugar De sus comidas Si tu hija O hijo Presenta Discapacidad Motora Es fundamental Mantener Una adecuada Postura Y alineación Así como Variar de posición Cada cierto tiempo Es importante Que sepas Que si tu hija O hijo Presenta rigidez Debes presionar Y vibrar Es decir Hacer temblar Solo el codo Y o la rodilla Por detrás Del codo O por delante De la rodilla Para ayudarla O ayudarlo A extender Sus brazos O piernas Si tu hija O hijo Presenta Discapacidad visual Es fundamental Estimular Su tacto Y el olfato Por ello Es importante Que pueda acoger Todos los objetos Y alimentos Relacionados A su alimentación Nombrándolas Una a una Así como Cada acción Que realicen Ayuda A tu hija O hijo A que explore Con sus sentidos Con mayor curiosidad Siempre Con el cuidado Necesario Trata De no saturar El ambiente Con demasiados ruidos Recuerda Que el mejor sonido Para estimularla O estimularlo Es tu voz Si tu hija O hijo Presenta Descapacidad auditiva Y la familia Conoce la lengua De señas Peruana Utiliza El signo O seña Para los alimentos Utensilios Y acciones Si la familia No conoce La lengua De señas Peruana Establece Una seña O gesto Particular Para los alimentos Utensilios O acciones Que realice Mientras van Aprendiendo La lengua De señas Peruana Y tu hija O hijo Usa audífono Y o tiene Implante coclear Y hace uso De sus restos Auditivos Ubícate frente A ella O él Mírala O míralo De frente Al rostro Para favorecer La lectura Labiofacial Y al hablarle Dirígete por el lado Que tenga más Resto auditivo Para promover Su percepción Y comprensión Auditiva Si tienes Una hija O hijo Con alteraciones Sensoriales Recuerda Que las circunstancias Actuales Pueden hacer Que tu hija O hijo No logre Controlar O regular Sus emociones Por eso Es muy importante Aprender A reconocer Dichos momentos Para brindarle Calma Y seguridad Así como Mantener también Tu tranquilidad Brinda A tu hija O hijo Experiencias Sensoriales De movimiento Presión Vibración Táctil Entre otros Que le permitan Sentirse Cómoda O cómodo Y en control Familias Hoy 27 de mayo Se conmemora El día El día De las lenguas Originarias Del Perú La finalidad De esta celebración Es fomentar El uso Preservación Desarrollo Recuperación Y difusión Y diferenciarlos De los otros Nos volveremos A encontrar En una próxima sesión Hasta pronto Nacional Y el Ministerio De Educación Presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero